No es obligatorio para las escuelas privadas. Estamos esperando un documento que lo diga. La ministra de Educación, Zola Acuña, no dijo nada todavía, pero sabemos de buenas fuentes que no se le va a exigir a la educación privada que, por ejemplo, los chicos en quinto año trabajen. Con lo cual estamos haciendo una diferenciación entre pública y privada muy, muy discriminadora. Yo te diría que estás dando educación para ricos y para pobres. Te lo sintetizo en algo muy concreto. Que los chicos se dieron cuenta enseguida. Los chicos de la educación pública no van a tener quinto año si no van a tener un 50% de dictado de clases de organización de emprendimientos y otro 50% ir a trabajar en pasantías gratuitas. Acá lo que se está tratando es de imponer el pensamiento blando, es decir, las habilidades para determinadas técnicas. Son técnicas profesionalizantes. Estamos dejando de lado la construcción de un conocimiento y de un pensamiento crítico. Plantea una cursada con docentes al frente, o sea, una cursada, una clase del 30% de lo que está hoy y el otro 70% es trabajo individual con plataformas virtuales. Las plataformas virtuales se pagan. Es uno de los grandes negocios que hay en el mundo de la educación. El negocio educativo hoy es el quinto a nivel mundial. No es casualidad que la ciudad de Buenos Aires quiera impartir un sistema que va a ser muy costoso para la ciudad de Buenos Aires. O sea, en vez de agregar, en vez de construir escuelas, en vez de mejorar las condiciones que ya se tienen de una reforma que todavía no se terminó, la reforma de la NES no terminó el primer quinto año con eso. En vez de hacer eso, están invirtiendo en plataformas virtuales que es un gran negocio para determinados sectores educativos, que son organizaciones privadas que venden plataformas virtuales y que diseñan subliminalmente qué se dicta y no se dicta. Es un disciplinamiento también ideológico de lo que se da y no se da en la escuela. Hay una confluencia de la comunidad educativa en general de que esta reforma es la precarización de la educación pública, porque precariza contenidos, porque quita contenidos, porque quita la cursada de quinto año. Prácticamente los chicos de quinto año no van a cursar, con lo cual rompe la continuidad entre la escuela secundaria y los estudios superiores. Ya le estás corrompiendo la continuidad y porque considera que el docente deja de ser docente, o sea, no trabaja en la construcción de un conocimiento colectivo, no dirime los contenidos, no dirime la forma de aplicación de los contenidos a su aula, sino que es facilitador de algo que viene preformulado. Es un cambio sustancial de estructuras que lo quieren hacer pasar como algunas reformas metodológicas. No es metodológico, es un cambio estructural. Y lo más grave todavía, es solo un cambio estructural para la escuela pública. Están degradando la educación pública. Están degradada. Están degradando la educación pública. Están degradando la educación pública. Están tejiendo mezclas que puedes colaborar con sus gu ... No existen de esta educación pública.